La Gran Depresión. Las trágicas y desmañadas políticas económicas de los presidentes estadounidenses de ambos partidos políticos, al igual que de los funcionarios del sistema de la Reserva Federal, durante la Gran Depresión de la década de 1930 tienen implicaciones aleccionadoras para aquellos que consideran al gobierno como una fuerza para salvar a la economía de las imperfecciones del mercado. Los mercados son, de hecho, imperfectos, de la misma manera que todos los seres humanos son imperfectos. Pero un fallo de mercado no es una frase mágica que automáticamente justifica la intervención del gobierno, porque éste puede no sólo fallar, sino también puede empeorar mucho más las cosas. Mientras que la caída de la Bolsa de Octubre de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión de la década de 1930 a menudo se han visto como ejemplos de fallos del capitalismo de mercado, no es para nada cierto que la caída de la bolsa haga inevitable el desempleo masivo. Aunque el desempleo aumentó tras la caída de la bolsa, su tasa no alcanzó ni la mitad de los niveles a los que llegó después de que el gobierno realizara intervenciones a gran escala en la economía. Los cálculos, mes a mes, de dos economistas en 1993 mostraron que el creciente desempleo llegó a un punto máximo del 9% dos meses después del crack de 1929 y luego siguió una tendencia a la baja, llegando a un 6-3% en junio de 1930. El desempleo nunca llegó al 10% en ninguno de los 12 meses después de la caída de la bolsa de 1929. Pero, tras una serie de intervenciones gubernamentales, la tasa de desempleo se disparó por encima del 20% durante 35 meses consecutivos. Estas intervenciones comenzaron con el presidente Herbert Ober, con la imposición de los aranceles Smothobley de 1930, los aranceles más altos en más de un siglo, con la intención de reducir las importaciones para que así se pudieran vender más empleos para los trabajadores estadounidenses. Una declaración pública, firmada por mil economistas de importantes universidades del país, advirtió sobre los peligros de estos aranceles, indicando que la ley Smothobley no sólo sería incapaz de reducir el desempleo, sino también sería contraproducente. Pero nada de esto impidió que el Congreso aprobase la nueva legislación o que el presidente Ober la promulgara en junio de 1930. Después de cinco meses, la tasa de desempleo se elevó a niveles de dos cifras por primera vez en la década de 1930 y nunca cayó por debajo de ese nivel durante ningún mes durante el resto de esa década. Las intervenciones del gobierno en la economía, que comenzaron con la presidencia de Ober, continuaron y fueron incrementadas por su sucesor, el presidente Franklin de Roosevelt. Pese a que a menudo se atribuyen los masivos niveles de desempleo de la década de 1930 a la caída de la bolsa de 1929, pasaron más de dos años tras el crack de 1929 antes de que la tasa de desempleo alcanzara el 20%, y se quedó en esos niveles durante casi tres años. Se puede cuestionar si lo que produjo peores resultados fue el problema inicial, la caída de la bolsa, o bien la intervención del gobierno. También puede que sea importante resaltar que una caída de la bolsa similar tuvo lugar en 1987 y sin ningún tipo de intervención gubernamental fue seguida de una pequeña y corta recesión muy similar a la que tuvo lugar los meses después del crack de 1929. Pero después de 1987 hubo 20 años de crecimiento económico sostenido con bajos niveles de inflación y desempleo. En resumen, pese a las similitudes de estos dos desplomes de la bolsa, sus periodos subsiguientes fueron radicalmente diferentes. Evidentemente, estos no fueron experimentos controlados, por lo que cualquier conclusión deber ser sugestiva y no definitiva. Pero, por lo menos, cuestiona que un crack de la bolsa necesariamente deba llevar a una larga y profunda recesión. También cuestiona que fuese el mercado el que realmente falló en la década de 1930, y no el gobierno, así como si es el gobierno, y no el mercado, el que tiene mejores posibilidades de sacar a la economía de las crisis actuales.